... Pero sobre todo, son lo que el ministro y el doctor de identidad. La educación y la cultura no son un distrito de la CEP, son un derecho que en esta administración vamos a caracterizar y masificar. La Secretaría de Contraloría es la encargada de llevar a cabo el proceso de vigilancia en el cumplimiento de la normatilidad para la transparencia de la administración pública. La Secretaría de Desarrollo Social es Pablo Bustamante Beltrán. Gobernar también significa saldar las deudas históricas y sociales con nuestra gente, brindarnos los medios de apoyo necesarios para desarrollar, sin olvidar las raíces que le han dado forma a un Estado multicultural que cree su origen en esas mismas raíces puestas que nos puede ser final. Secretaría de Salud lo abrió Carlos Rosado. Una pandemia que intentó arrimmonarnos en el miedo, pero jamás en la desesperanza, nos enseñó que el cuidado de la salud debe ser y será uno de los ejes prioritarios de esta administración, porque sabemos que los servicios de salud deben ser adquisibles, adquisibles y de calidad. Secretaría de Obras Públicas, la SOM, Manisol, Sarabé... El desarrollo de las grandes ciudades inicia siempre con la invención de infraestructura, pues ello implica la mejora en innovación en los espacios públicos que crean comodidad para el uso y disfrute de la ciudadanía. Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Armando Lara de Liris. No es posible pensar en desarrollo y crecimiento sin ordenamiento urbano. Por ello, pondremos nuestro mayor empeño en continuar creciendo, pero con orden, para que las y los quitanagroenses gocen de ciudades con planificación y en donde los servicios públicos sean eficientes y de calidad. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Josefina Juguet Hernández Gómez. Nos encontramos ante el momento de mayor relevancia en la materia del cuidado al medio en el campo. Por lo que hagamos o debemos de hacer hoy, será el mejor decisivo para solucionar los problemas ecológicos o a presentar. Por ello, comenzaremos esta administración tomando las decisiones correctas de la mano de los colegios y asociaciones ambientalistas para que juntas y juntos encontremos y desarrollemos las políticas públicas necesarias para conservar nuestros ecosistemas. Secretario de Desarrollo de Objetuario, Rural y Pesca, Linda Saradí, Ojos Casco. En Quintana Roo, invertido en el desarrollo de los objetuarios rurales, es invertido en tierra férmica, que otorga sus frutos a quien la trabaja, de gente penaz, forjada en la cultura del esfuerzo, y que siempre estará en el centro de todas nuestras disciplinas. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Flor Ruiz Cocina. Con mucho orgullo podemos decir que Quintana Roo es el gran motor de la generación de empleo regional y empleo nacional de recuperación económica. Pero aún hay mucho que podemos hacer para ser de nuestro Estado el referente nacional del empleo. Para ello, hemos celebrado los programas necesarios para que continuemos siendo líderes en generación de nuevos empleos. Alma Alvarado Mó, Instituto Quintana Rooense de la Policía. Los jóvenes son los que presenten, los que sostienen el desarrollo y potencia de nuestro Estado. Ahora, les permito solicitarle a nuestros comisioneros de esta semana, que es el último comisario. Muchas gracias. Artemio. Me da mucho gusto saludarles. Primero de todo, quiero agradecerle infinitamente a las y los miembros de los medios de comunicación. A quienes viven aquí, en nuestra bella ciudad capital, pero también a quienes han venido de diferentes municipios y han trasladado hasta esta querida ciudad, hasta Chupumar. Hasta esta hermosa ciudad en donde, como bien saben, he decidido vivir para gobernar. Es este ciudad maravilloso y hacerla brillar como se merece. De verdad, gracias a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de dar a conocer no solamente lo que sucede el día de hoy aquí, sino lo que sucede todos los días en el acontecer local, regional, del Estado y del mundo. Les abrazo con mucho cariño, sobre todo a ustedes, a las y los reporteros, que caminan todos los días bajo el rayo del sol, bajo la liga argentina, que están ahí cuando hay huracán, ahí en medio de la pandemia, jamás me han dejado de trabajar. Soy y seré siempre parte de este maravilloso gremio. Amigas y amigos quintanarruenses, la transformación de la vida pública de Quintana Roo comienza hoy, con la presentación de este equipo de trabajo que me acompañará durante la encomienda que las y los quintanarruenses han puesto en mis manos, la que hasta dentro del servicio público, hasta ahora, es la responsabilidad más grande y más honrosa que la vida me ha permitido. Lo hago aquí, en nuestra capital, frente a las y los quintanarruenses, en Chetumac, la que es y será siempre nuestra orgullosa capital. La base fundamental de los buenos gobiernos, los gobiernos de la transformación, los gobiernos de la esperanza, es integrar equipos correctos de mujeres y hombres comprometidos con los principios de este cambio verdadero que ahora nos toca encabezar. El equipo de trabajo que a partir del primer grupo del domingo 25 de septiembre estará a mi lado y al servicio de las y los quintanarruenses, está integrado por mujeres, por hombres profesionistas de todo el Estado, con experiencia probada y que representan de manera muy digna a los sectores político, empresarial y de la sociedad civil quintanarruense. Este es parte del equipo y presentaré a Rolando de los siguientes días a otra gran parte, también a muchas y muchos morenos que serán parte fundamental de esta gran transformación que viviremos en nuestro Estado. Como lo dije durante la campaña, reconozco la capacidad y el trabajo diario de las y los chetumaleños. Por ello, en gran medida, este tipo de trabajo lo conforman seres humanos preparados con vocación de servicio que están comprometidos con nuestra capital y con todos y cada uno de los municipios del Estado y que aman profundamente a Quintana Roo. Y sobre todo, que se rigen bajo los principios del cambio verdadero que encabezan nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por ello que he instruido a todas y todos los integrantes de este tipo y los que se le ayudan sumando a lo largo de los días a que presenten, como yo lo he hecho, su 13-3 ante las instancias correspondientes, porque nuestra vocación de transparencia y combate a la corrupción se basa en tres principios fundamentales. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A todas y todos ustedes, mis colaboradores, les pido servir con eficiencia, pero también con eficacia, siempre basados en la legalidad, en la transparencia, en la honestidad con el pueblo. Les pido no traicionar al pueblo de Quintana Roo, que es quien nos otorgó este gran honor de servirlo. Y les advierto que nos corresponderá hacer uso de nuestras máximas capacidades para gobernar con austeridad, con cercanía, a ras de piso y con resultados para las y los quintanaroenses. No queremos, lo digo muy claro, no queremos y no tendremos funcionarios de escritorio. Queremos funcionarios empáticos, que den resultados, que caminen las calles, que vayan a los pueblos, que vayan a los municipios y que estén sometidos a constante evaluación de resultados y el mejor evaluador es el pueblo de Quintana Roo. A partir de ahora, inicia una nueva etapa para nuestro Estado, para nuestro Quintana Roo, porque vienen tiempos de esperanza, tiempos de transformación de la mano de un gran equipo con el cual nos mantendremos siempre bajo el escutillo del pueblo que nos otorgó su confianza y al cual siempre pondremos en la prioridad del público para cerrar las brechas de desigualdad. El objetivo, hacer más grande en Quintana Roo, cumplirle a ese pueblo que nos ha conferido esta confianza. Gracias a todas y todos. Y estén seguros que vamos a escribir con ellos y con otro gran, gran, gran equipo de trabajo que además sé que nos están viendo a través de las redes sociales, vamos a escribir las páginas más bellas de la historia de Quintana Roo y vamos a recobrar el brillo de esta ciudad, de nuestra lindísima ciudad, Chetumán. Muchísimas gracias y me voy a permitir ahora para que mi gabinete y que quede muy claro, todas y todos aquellos que colaboren en este gobierno se deben de regir por los siguientes valores y principios. Uno, por el bien de todos, primero los pobres. Trabajaremos para cerrar las brechas de desigualdad dirigiendo todos y cada uno de los esfuerzos del gobierno a garantizar el acceso a alimentación adecuada, servicios de salud, abasto de medicamentos y educación pública de calidad para nuestras niñas, niños, mujeres, jóvenes, con prioridad en los pueblos originarios mayores. Dos, y como lo pueden ver, un gobierno igualitario. Enfrentaremos las desigualdades que violentan sistemáticamente los derechos de las mujeres. No solo seremos un gobierno paritario, nos comprometemos con la transversalidad de la igualdad de género orientada a garantizar la autonomía física, económica y política de las mujeres de Quintana Roo. Amigas quintanarroenses, serán prioridad en este gobierno. Tercero, a la autoridad republicana. Administraremos recursos con eficiencia y con eficacia, con honradez, como un medio para combatir la desigualdad social, los excesos que nos han causado tanto dolor, los abusos y el despilfarlo en el manejo de los bienes y recursos públicos. Estamos obligados a realizar más acciones y dar mejores resultados gastando menos. No puede, no debe de haber nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre. Cuatro, combate a la corrupción y fin de privilegios. Combatiremos la corrupción y la inmunidad para acabar con los privilegios. Ningún, ningún servidor o servidora pública podrá recibir beneficios ni tratos preferenciales por su cargo. Estamos obligados a conducirnos con rectitud al margen de la ley y nada ni nadie por encima de la ley. Quinto, gobierno transparente y cercano a la gente. Recuperaremos la confianza de las personas en las instituciones públicas mediante un gobierno abierto, mediante un gobierno transparente y que además sea cercano a la gente, en donde las y los funcionarios públicos de todos los niveles dejaremos el escritorio para trabajar en territorio. Sexto, gobierno orientado al bienestar del pueblo. Dirigiremos los recursos humanos, los recursos presupuestales y materiales de la administración pública estatal a la realización de las nuevas prioridades de Quintana Roo, combatir la pobreza y reducir las brechas de desigualdad. No puede haber promoción turística millonaria con carencia alimentaria. Séptimo, crecimiento con prosperidad compartida. Mediremos el éxito de nuestro Estado a partir del mejoramiento de las condiciones de vida de las y de los quintanarroenses, ampliando los mecanismos de redistribución de los beneficios. Vamos a promover el desarrollo económico del Estado y que este se refleje en el bienestar de las personas, en las mesas de las familias. Crecimiento sí, por supuesto, siempre sí, pero con prosperidad compartida. Octavo, nueva gobernanza. Gobernaremos con la participación activa de todos los sectores de la sociedad a través del nuevo acuerdo preliminestar y el desarrollo. El rezado social supera las capacidades del gobierno estatal y se requiere la operación de todos los sectores para construir el Quintana Roo para esta y las futuras generaciones. Noveno, vigilancia y control ciudadano. Impulsaremos el monitoreo, la vigilancia y el control social de los recursos públicos del Estado para que la ciudadanía participe en el seguimiento presupuestal y programático del gobierno. Décimo, desarrollo sostenible y sustentable. Vigilaremos que las obras de infraestructura y los proyectos de inversión garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente. Aprovecharemos con responsabilidad social los recursos naturales sin afectar las capacidades de desarrollo de las generaciones futuras. Estos compromisos que asumimos las y los servidores públicos del gobierno de Quintana Roo que desempeñaremos con alto sentido de responsabilidad y vocación social que desempeñan nuestros encargos en el periodo 2022-2027 corresponden cabalmente a los principios y valores impulsados por nuestro presidente de México y licenciado Andrés Manuel López Obrador. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Defrendamos ante el pueblo de Quintana Roo estos compromisos y les digo aquí de frente, amigas y amigos quintanarroenses, no les vamos a fallar. Muchísimas gracias. Yo les quería que cerremos, porque lo he dicho yo, pero quiero escuchar y que lo escuchen a ustedes y que cada uno de los miembros de este gabinete les diga que se comprometen a estos principios y valores y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿se comprometen a los principios y valores de la Cuarta Transformación? Sí, lo comprometemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, como gobernadora electa ya mencionó todos los nombres y los puntos más importantes de su gobierno. Así es como quedó ya escuchado esta parte. Gracias.